El gabinete holandés anuncia la limitación en los precios del gas y la energía con el fin de mantener facturas energéticas asequibles. El rey Guillermo Alejandro prometió un paquete de ayuda de 18 mil millones de euros para los hogares de renta baja y media. El gobierno espera que con el límite a los precios, los hogares ahorren una media de 190 euros al mes.